Vamos a cambiar el tono de la información. En su visita a Lambayeque, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció también sobre esta censura del ministro del Interior, Vicente Romero. Él ha dicho que para él no debió suceder ello, ¿no? Porque el Ministerio del Interior se encuentra trabajando en lo que respecta a seguridad ciudadana. En su visita a Lambayeque, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, cuestionó la censura contra el saliente titular del Interior, Vicente Romero. Yo lamento la censura de mi colega y compañero de trabajo. Nosotros, como ya lo he señalado, lo conocemos a él, el consejo y la interna. Pese a ello, indicó, Putivo viene liderando acciones a favor de la seguridad ciudadana en beneficio de la población. Hemos visto el esfuerzo que le ha hecho para revertir la situación de seguridad ciudadana en nuestro país. Pero ya es un tema que ya pasó. Ahora hay que dar vuelta a la página, esperar que la presidenta y el premier escojan un buen ministro, una buena ministra. Maurate también se pronunció acerca de lo que viene discutiendo el Congreso de la República con relación a la reelección de alcaldes y gobernadores. No, no, por supuesto que no. Si hay un alcalde o un gobernador que no ha sido eficiente, que no ha dado muestras de eficacia, yo creo que debe ser rechazado por el pueblo y no ser reelegido. Gracias.